Bueno, yo voy por España, pero voté por Turquía, porque si gana me forro de tal manera España contra la Gran Turquía de Yokuslu Yokai Yokuslu De Miral, de Salar Soyunyu, de Under, de Nesunal Bueno, tiene unos cuantos jugadores por ahí interesantes Turquía Porque todavía me empieza a tener calor Pues nada, pues España-Turquía Tios amigos En juego La clasificación de octavos y finales en el mundial No sé si en la vida real está fatal, ¿no crees? Bueno, ha tenido algún resultado negativo por ahí No creo que sea tanto como que esté fatal Esto se me ve tremenda calva, se me ve tío, pero es por el pelo, eh Me ve tremenda calva y no tengo tremenda calva Por la iluminación Porque se me habrá quedado el pelo levantado a la de tener el gorro Bueno, ha empezado el partido Vamos a ver, es que no sé, hemos visto dos partidos completamente diferentes Un partido en el que hemos sido claramente superiores a Colombia y otro en el que hemos sido inferiores a Australia No sé, no sé qué esperar de este partido La versión de la primera jornada o la de la segunda Ahora mismo estamos ahí rondando el área turca Fabián Fondo con Saúl, este es Ferran Proceda Fabián, Fabián con Coque Balón para Mikel Ollarzabal Que marca otro más Y son ya cuatro goles de Mikel Ollarzabal en este Mundial, eh Ollarzabal de delantero El descubrimiento absoluto El descubrimiento que hemos hecho con Ollarzabal es importante Porque yo pensaba que iba a ser el Mundial de Asensio y está siendo el Mundial Vale, vale, que me he rayado, que he dicho, que está haciendo Gea Tenía el balón con las manos Tranquilidad Balón para Saúl, Saúl con Ferran Ferran que se equivoca Y recuperan los turcos que ahora mismo están perdiendo con ese gol de Mikel Ollarzabal Ese balón al espacio, corta muy bien, se cerramos ¿Qué acaba de hacer, qué acaba de hacer de Gea? ¿Qué 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 acaba de hacer de Gea? ¿Ha intentado sacar el balón jugado, tío? ¿Y lo ha dado en corto? ¿Qué hace, tío? No puedo ver la repetición del gol porque, claro, no he estado en el gol completo Ha dado el balón de Gea aquí en corto Intentando sacarle al defensa, tío ¿Qué hace de Gea? Madre mía, David de Gea Madre mía, David de Gea Cantando con la selección hasta en el FIFA, tío Cantando con la selección hasta en el FIFA Tócate los huevos, tío Tócate los huevos, tío ¿Qué crees, tío? Que eso no lo he visto yo nunca, tío Llevamos ya tres meses jugando Al FIFA 21 Haciendo simulaciones Y nunca he visto yo eso, tío ¿El portero se le ha regalado al delantero? Lo lleva Fabián con el rebote El balón parado lleva demasiado largo Y va a salir Turquía, de verdad, tío Que esté empatando ahora mismo con Turquía por ese error de Gea Bueno, 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 Ramos, bueno, Ramos Bueno, 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 bueno Venga, afecta los tíos, vamos A clasificarnos, venga A clasificarse ahora Turquía, que se clasifique Colombia Y yo me voy a la mierda, y yo me voy a la mierda con Gea El partido puesto arriba para España Los españoles arrancan Como un tiro a la portería contraria Fabián El tiro queda en nada tras el desvío Pelota aérea al espacio Turquía no ha hecho nada No ha hecho nada, tío No ha hecho nada Y está ganándome Está ganándome Turquía Y está ganándome Turquía Porque el Gea ha regalado un gol Y Ramos otro Y Ramos otro Que Ramos no sé dónde iba No sé dónde iba Ramos, tío Ha dejado todo el hueco Tengo 45 minutos para dejar de hacer de cilipollas Y remontar a Turquía O al menos empatar No sé si Lo peor Es que, claro Como aquí no tienes El resultado Del resto de partidos No sé cómo va el partido de Colombia No sé si ahora mismo estoy eliminado Lo más probable es que sí Pero no lo sé Tenció con Fabián Balón para Carvajal Tardaba mucho en poner en el centro Sigue Carvajal Balón para Coque Para ¿Para quién? Ugurkán Ugurkán, Ugursán Como se pronuncia eso, tío Me da igual Coque Atrás con Fabián Balón para Saúl Saúl con Miquel Miquel no sé qué ha intentado Se lo ha intentado pasar a Ferran Ferran con Saúl Luego atrás para Fabián Y Fabián que se equivocan A punto de marcarme Truqueado el tercero Para, 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 para Para, para Esa que la te hago aquí En lugar de a Fabián No creo que vaya a cambiar nada No creo que vaya a cambiar nada Que entre Thiago O que estuviese Fabián ahí Simplemente lo hago por descanso Y voy a entrar a jugar, ¿vale? Voy a entrar a jugar, mira Os explico Voy a entrar a jugar Porque es que Mira, si hubiese sido El primer gol normal Y me estuviese ganando Turquía Pero es que Ese error Entonces voy a entrar Voy a intentar marcar Un segundo gol De cara a la predicción Evidentemente Los goles que yo marqué aquí jugando No cuentan Y voy a intentar Sacar a España del ridículo En el que está ahora mismo sumida Es un ridículo esto La velocidad del partido está máxima O sea, tampoco es tanto tiempo Lo que tengo son Tres jugadas como mucho Y eso si los turcos No se ponen a perder tiempo Y no soy capaz De quitarles el balón Puede pasar Pero qué haces Pero si estaba Entrando Asensio solo Pero te quiero Bueno, 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 bueno Parece que hay alguien Que no quiere que empate el partido Parece que hay alguien Bueno, bueno, bueno ¿Cómo están los turcos? ¿Cómo están los turcos? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Supuestamente estoy jugando Pues no sé si han aficionado Pero tío Pero tío Pero tío Pero tío Pero tío A ver, a ver, a ver Es que al juego se le va Es que al juego Cuando estás en la simulación Se le va, se le va, se le va Se le va Y la dificultad no tiene ningún sentido Es increíble Es increíble Cuando te metes a jugar el partido La dificultad que tú tienes puesta Es que no tiene nada que ver, tío No tiene nada que ver Nada que ver, nada que ver Nada que ver, tío Minuto 82 El gol de hoy al zaval He marcado yo Ya, pues Pues evito caer eliminado De manera yo creo Bastante injusta Pero que con este nivel Con este nivel Vamos a llegar Mucho a cuartos Y si me toca Me toca uno fácil Está pasando la Turquía Turquía ha tenido dos oportunidades En todo el partido Una vale La otra no La otra no vale La otra no vale Me clasifico Metiéndome a jugar Otro gol de hoy al zaval Que parece que es el único Que tiene gol en esta selección Y para la predicción El que haya apostado por Turquía Es el que gana El que haya apostado por Turquía Gana Porque al final Esto es un empate Pero es un empate Porque yo me he puesto a jugar Un grupo fácil Es el grupo de la muerte Un grupo fácil Colombia y Australia Habían empatado Me iba a clasificar Aún perdiendo Pero claro Yo no sabía el resultado Del Colombia y Australia No sabía cómo iban Cómo podían quedar Increíble Increíble Que era un grupo Para ganar todos los partidos Y el único partido bueno Que hemos hecho Ha sido el de Colombia Turquía ha tenido Buenos momentos Pero Pero es que Lo de EGA tío Lo de EGA tiene tela Tiene telísima Turquía Australia y Colombia Han empatado dos Increíble Australia Pues así termina La fase de grupos Que ha sido lamentable Ha sido lamentable Y con este nivel Con este nivel No nos clasificamos Con este nivel No vamos a llegar a nada Puedo ver los cuatro Primeros grupos Que ya tenemos aquí Italia y Uruguay Hemos acertado El grupo A Hemos acertado El grupo B Donde Noruega Acaba por delante de Francia Pero el grupo C Se acaba metiendo Turquía No Colombia Acabamos Colombia También pues No ha ganado Turquía No ha ganado Australia Ha perdido contra mi O tenía No tenía Ocelos tampoco Colombia también Ha pecho friado Contra Australia Y por último El grupo D Donde se ha metido Eslovenia Y Portugal queda afuera ¿Eso qué es tío? Y es este mundial Tío No entiendo este mundial De verdad No entiendo este mundial Yo no entiendo este mundial Donde Eslovenia Gana Portugal Y Portugal queda afuera El resto de grupos Mira aquí ahora mismo Está Sudáfrica Primera Madre mía Y se enfrentan Alemania y Suiza Lo que quiere decir Que Sudáfrica Se va a meter En octavos Que Sudáfrica Ha ganado Alemania Bueno 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 Que mundial Bueno 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 Que mundial Que mundial por favor Igual Igual No es tan raro Lo que me está pasando a mi Igual no es tan raro Igual es que el juego Está haciendo ahí Igual es que el juego Está aquí con sus historias raras Y la está liando Porque A mi hay cosas Que no me cuadran A mi hay cosas A mi hay cosas Que no me cuadran Tenemos rival Es La selección Argentina Realmente ya sabía Que era Argentina Porque He puesto Argentina En el azul No os vayáis a rayar En el azul Tenéis un minuto No voy a caer a Argentina Porque es el primero De Grupo C Contra el segundo Es así vaya Onana es de Camerún Si Onana es de Camerún Mira Onana es de Camerún No de Sudáfrica De Sudáfrica Es que no conozco Ningún jugador Sudáfricano Profesional Chabalala Era de Sudáfrica A ver Grupo E Se ha acabado Clasificando Alemania Es que Sudáfrica Madre mía Es que Sudáfrica Es que nadie se explica esto Es que Sudáfrica ha ganado Suiza y Alemania Y ha perdido la última jornada Contra Bulgaria En fin Alemania y Sudáfrica En el Grupo E Inglaterra Y Austria Se ha clasificado En el Grupo F Costa de Marfil Con 6 puntos Queda afuera 6 puntos Que por ejemplo No ha alcanzado Nadie en mi grupo En el Grupo G Se ha clasificado Bélgica Y también Egipto Y en el Grupo H Brasil Y Polonia Polonia Que ha ganado a Holanda Así que merecida Esa clasificación Sin duda Holanda Pues Pecho frío Un pecho frío Los octavos de final Nos separan estos enfrentamientos Son Italia-Francia Donde apuesto por Francia Italia-Francia Fue la final En el Mundial Que jugamos con Argentina España-Argentina La verdad que no sé Por quién apostar No sé por quién apostar Porque con Argentina Me hubo visto que Argentina tiene mucha calidad Y nosotros Venimos jugando muy mal Venimos jugando muy mal Y venimos con Con errores Lamentables No sé Creo que va a ser Una eliminatoria Muy igualada Alemania-Austria Creo que ganará Alemania Bélgica-Polonia Bélgica Noruega-Uruguay Pues voy a apostar Por Haaland Y Odegaard La verdad Eslovenia-Turquía Quién se iba a imaginar Unos octavos En el final del Mundial Eslovenia-Turquía Pero ahí está No sé Supongo que ganarán Los turcos Inglaterra-Sudáfrica Inglaterra Y Brasil-Egipto-Brasil Igual que la Inglaterra Turquía Quién se iba a imaginar Un Noruega-Uruguay No por Uruguay Sino por Noruega O Sudáfrica O Egipto O Austria Polonia 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 también No sé Está siendo un Mundial Un poco raro Juego recuperar otra sesión Aquí llega aquí 20.000 mensajes Vale, muy bien No me interesa Y nos vamos directos al partido Me robó Twitch Aposté por España 1.000 Y no salgo F Derecha sale Tenía ese Turquía Pero creo que llegó Ase miso así Del Mundial de 2002 Ya, pero no Es una selección habitual En estas rondas En Mundial Que me rían de Turquía No es habitual Vale, aquí ya Si hay cansancio De repente No teníamos cansancio En ningún partido Aquí de repente Si hay cansancio Si hay cansancio Y es porque Nos han metido Muy pronto El partido De octavos Igualmente No voy a cambiar nada La verdad No voy a cambiar nada Argentina Que va a jugar En ese 4-3-3 Con Jerónimo Rulli En la portería Montiel Martínez Cuarta Pechela Y Acuña En defensa Yo metí a Lisandro Martínez De central a izquierdo El resto Bueno, ya te aplico De lateral a izquierdo Creo que el resto es igual En el medio Pues entiendo Que es Lisandro Martínez Giovanni Ocelso Y Ezequiel Palacios Yo utilizaba a Vanega Utilizaba a Vanega Y metía a Messi De media punta Para meter a Dybal En banda derecha Lautaro Sí que lo mantenía yo En punta Y en la izquierda Yo jugaba Con Ángel Correa No con Pavón Selección argentina Diferente a la nuestra Yo voy a poner aquí A Koke Voy a dejar a Marcos Llorente Para este partido Y no sé si quitará Asensio Voy a dejar a Villarzabal En punta Sí, voy a dejar a Villarzabal Y después podría sacar A Kukureya No sé si convocar a Kukureya Voy a convocar a Kukureya Por delante de Rey Long Porque Kukureya Me va a dar esa opción De ser lateral a izquierdo Si es necesario O O para meterlo En banda derecha Vale, pues vamos al partido España-Argentina Octavos de final Del Mundial Eh Y de Gera en portería Y de Gera en portería De Gera en portería Madre mía De Gera, tío Con la selección Es Lastreo No lo he cambiado Pero Vamos a ver A lo tanto el Mundial Se ha puesto picante El Mundial se ha puesto que 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 pintaba Pintaba fácil ¿No? Hasta Hasta octavos Y Y de fácil ha tenido poco De fácil ha tenido poquísimo Me he tenido que meter Para ser A jugar para ser primero Me habría clasificado igualmente Porque Colombia no ha ganado Pero Pero ojo O porque Esa complicación Terrible Vamos a ver si ganamos Argentina, tío Juega Asensio Atrás con Rodri Que estaba solo Que vuelva Asensio Balón para Rodri otra vez Rodri 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 está arriesgando demasiado Toca para Asensio Parecía Falta Parecía No ha sido O al menos No lo ha pitado Y juega Argentina, eh Debería dejar a los laterales atrás Sí, no Voy a dejar a los laterales atrás Estamos jugando contra Messi Bueno, Carvajal tenía ya función De quedarse atrás Hola, buen balón Rodri Rodri, esos balones, tío No sabe darlos ¿Habéis visto el balón que ha puesto, tío? Ya no es que no sepa darlos Es que Es cosa de la jugabilidad de FIFA 21 Esos balones al espacio Como antes Messi que se va de Gallal Tiro lo para de Gea Y el rechaza que es una mierda Pues lo marca la otra Gol de Argentina Gol de Argentina Gol de Argentina En una jugada de Messi Que se ha ido de Gallal Y donde la otra Ha marcado de rebote Ha llegado a ella ahora a tapar Pero A Messi solo la banda, tío No sé por qué Allá se mete tan para dentro Vamos a ver si salimos nosotros ahora Hoy a Zaval Con Asensio Atrás Ramos Mario Hermoso Rodri Jugando con Llorente A Zaval A Zaval Atrás para Rodri Que vuelve el A para Llorente Para Rulli Tío Joder No hemos tenido Para él Tenido, tío Ahí no sé qué ha pasado en el córner Pero vamos No parece que haya habido Ningún remate claro Y Argentina Que lo va a volver a intentar Vamos a ver Argentina Vamos a ver Argentina Vamos a ver Argentina Lautaro Lo Celso Uff Jugando para el 10 ¿Quién era, tío? A Messi, claro Messi que le iba aliando Y que iba dando una asistencia ahí Clarísima Se nos va a esto, eh Se nos va a esto Se nos va a la primera parte Con Derrota por 0-1 Está ganando Argentina Con ese gol de Lautaro Martínez Al rebote del tiro de Messi Nosotros hemos tenido esa de Marcos Llorente Bastante clara No ha acabado en gol Quedan 45 minutos Todavía no voy a liberar al equipo Todo Todavía no voy a liberar al equipo del todo Porque Queda mucho partido Y como empieza a ir con todos arriba Va a coger Messi Y me va a destrozar Vamos a A la segunda parte Y no sé Yo creo que ha sido un partido igualado Quitando que, claro Argentina tiene a Messi Y yo tengo a Senso Claro, hay una diferencia de nivel Entre Messi y Marcos Senso Mira que Asensio tenía muy buena pinta, eh Pero es que Asensio, no sé Está jugando Hoy está siendo Marco Ausencio, eh Hoy está siendo Marco Ausencio Oye, Arzalba, el que viene a recibir Mira todo el espacio que se ha generado ahí Pero, pero tío Pero es que Es ese pase de Asensio Lo ha hecho muy bien Pero después ese pase Balón de Rodri Banda para Ferran Va a llegar Ferran Vamos a ver Ferran qué hace Deja atrás a Gaya Gaya con Rodri en el medio Rodri que avanza Rodri, Rodri tío Pero pásala antes, tío Es que ¿Dónde va a meterse Rodri ahí? Es que no lo entiendo No entiendo cuál es el objetivo de Rodri avanzando ahí Si están replegados Pues gira el balón Y Tendrá algún espacio Ramos, busca el largo de Gaya Vamos a ver si Gaya Si saca el centro No, no saca el centro Ok Allá, minutos 71 ya del partido Juega Ramos Marco Asensio Asensio que la pierde Y Argentina que puede salir a la contra Minuto 75 ya del partido Juega la bola Argentina No ha hecho cambio porque no se ha parado el juego Y parece que se va a parar Celso con Lautaro Ante el Mario Hermoso Corta Rodri Se lleva el rebote Minuto 80 Corta Carvajal Y a ver si salimos ahora Asensio La cambia para Gaya Gaya por dentro con Llorente Este con Ferran Ferran, que bien lo hace Ferran Balón para Asensio Marco Asensio Que estaba completamente desaparecido Aparece Minuto 83 De estos octavos de final contra Argentina Para marcar el gol del empate Bien Muy bueno el movimiento de Ferran con Llorente Y gol de Asensio Gol de Asensio, tío Gol del desaparecido El desaparecido que ha aparecido esta vez Voy a sacar a Geray Voy a sacar a Geray Porque Sergio Ramos está muerto Gaya está muerto Curella al campo Curella al campo Marco Curella al campo He sacado a Rodrigo también por Ollar Zabal Y el resto se tiene que mantener Al menos hasta La prórroga Para que quedan menos 7 minutos Instrucciones Rodrigo, tiras de Márquez Y listo Y listo Muy bien Ferran, eh Muy bien Ferran, tío Muy bien Ferran Y Asensio, el desaparecido Ha aparecido Asensio, el desaparecido Ha aparecido en minuto 83 Para marcar Prácticamente la única ocasión Que ha tenido en todo el Mundial Lo que llevamos al Mundial A trompicones Pero todavía no nos echan, eh Vamos a trompicones, eh Estamos jugando mal Estamos avanzando a trompicones Pero, pero, pero Tiene otro 90, vamos a ver ¿Puedo descuento? ¿Sí? Atrás, no Atrás han dado porque pita al final Vale Argentina no ha tirado ni un tiro En toda la segunda parte Dato que doy Argentina no ha hecho ningún tiro En la segunda parte Tengo, si no me equivoco Oportunidad de hacer un cambio más Ese cambio más ¿Qué hago? Saco a Portu, tío Mira Ferran Has estado muy bien Pero yo creo que vas a sacar a Portu, eh Bueno, mira Vamos a refrescar un poco El centro del campo Eh Uf Tiago Saul Saul O Tiago de llegador Ya, Saul Saul Saul, Saul en el centro del campo Saul en el centro del campo Vale, Saul en el centro del campo Se une a Rodrigo Moreno A Cugurella Que ha salido en el lateral izquierdo Y a Geray en el centro de la defensa Bien, fuera de juego Vale Es una buena forma de comenzar Bueno, Saul Con Rodri Marco Asensio Viendo para Coque Coque devuelve Asensio Asensio Marco Asensio Un minuto 97 Marca el segundo Doblete 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 Del que tenía que ser el líder De esa selección Y que parece que es un poco tarde Pero, eh Aparece Tarde Pero aparece Tarde Pero aparece Marco Asensio Pero más vale tarde que nunca Más vale tarde que nunca Y estamos ganando a Argentina Le hemos dado la vuelta al partido Con un doblete de Asensio Juega Saúl Mira, Rodri ¿Otras? Rodri ¡Oh, Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo salva a Rulli! ¡Salva a Rulli el tercero! ¡Salva a Rulli el tercero! Sentenciábamos la eliminatoria Sentenciábamos con ese gol de Rodrigo Sentenciábamos con eso, tío Sentenciábamos con eso Pero vale, 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 vale Estamos dos a uno Estamos ganando con ese doblete de Marco Asensio Y quedan apenas 15 minutos 15 minutos en simulación ¡Vuela! Esto vuela, eh Esto vuela Estaba viendo Fuerísima Y de repente Estamos a un paso de jugar los cuartos Pero ojo que esto no ha acabado, eh Ojo que esto no ha acabado Y Argentina tiene mucha calidad Vale, pierde ese balón Pierde ese balón Muy bien, muy bien La aguantamos No la perdemos, no la perdemos Asensio con Saúl Abre para Ferran Ferran que va a llegar Ferran que se sale del campo el solo En Ferran Recupera a Saúl Qué bien, Saúl, eh Qué bien, Saúl Recupera a Rodri Prepara a Ferran Atrás, atrás Ahí está Con Cucurella Balón para Saúl Saúl con Asensio Este con Ferran Torres Estaban fuera del juego Ferran Torres Minuto 120 de partido Va a ser la última Un minuto de añadido No da tiempo, no da tiempo No da tiempo Córtala, córtala, córtala Pítala, 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 pítala Pítala, 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 pítala 2 a 1 Vamos a ganar a Argentina En estos octavos de final del Mundial Estaremos Entre los 8 Mejores Del mundo Estaremos entre las 8 Mejores selecciones del mundo Con Marco Marco, eh Marco Yo he confiado en ti, eh Yo he confiado en ti, Marco Has hecho Una fase de grupo lamentable De hecho Estabas desaparecido en este partido Hasta que de repente Pues te ha dado por aparecer Y ha marcado un gol Y después te has inventado otro ahí Con Coque Y Marco Asensio Yo he confiado en ti Te podría haber cambiado Podría haber apostado ya Zabal en la banda Y a Rodrigo en punta O haber salido a otro jugador Cualquier otro jugador en la banda Y no Yo he apostado por Asensio Asensio me devuelve Esa confianza Con un doblete Un doblete, chicos Que nos mete En Cuatro Nos vamos a los cuartos de final Nos vamos a los cuartos de final Enhorabuena A los que habéis apostado por mi victoria En estos octavos Y Y lo siguiente Pues no sé que será lo siguiente Bueno, sí Sí sé que será lo siguiente Italia Italia Es el próximo rival Se ha cargado a Francia Italia 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 España Cuartos de final Ojo Ojo Eliminatoria Dura Eliminatoria Dura Realmente dura Viene ahora el cambio de temporada Que sabéis que tarda un poco Así que si queréis Comentándonos en el chat Y hablamos de algún tema En lo que esto carga Que va a tardar un poco Hasta que llegamos Italia nos tumba Vamos a confiar ¿No? Vamos a confiar En eliminar a Italia Por favor Por favor Fichará algo el Madrid En el mercado de invierno Dices Nada En el mercado de invierno No va a fichar nada Y parece que De momento Alaba Puede llegar en verano Italia campeona En el modo perreo del Inter Italia campeona O Francia ¿Talia? Lo tengo que tener por aquí Vaya Italia Pero empecé bien Fue Francia Pues Para el Madrid Alaba Alaba me ilusiona Alaba me ilusiona Y me ilusiona Que Asensio Vuelva a jugar bien Que vuelva A tener buenos partidos Eso me ilusiona Aquí lo estoy viendo Efectivamente Italia fue campeona del mundo De modo perreo del Inter Italia fue la campeona del mundo Bueno Para Madrid me ilusiona Que Asensio Vuelva a jugar bien Para eso parece que es necesario Que juegue la izquierda Y no en la banda derecha Vamos a ver Cómo vuelve a asar Me encantaría saber De verdad Qué tiene pensado Zidane para el próximo partido Que es contra Osasuna Porque Carvajal está sancionado Y esta temporada Cuando no ha estado Carvajal Le ha traído a Lucas Pero Lucas estaba siendo El titular de extremo derecho Y realmente no tiene competencia En esa posición Porque Asensio Juega bien en la derecha Tío Se ha visto Se no sé Que tiene pensado Zidane Para el próximo partido Contra Osasuna Yo creo que va a meter Asensio en la derecha Y va a meter a Asar En la izquierda Que Asar ya va a ser titular Creo Para mí Alaba Debe de llegar Hace dos años Ahora no es el momento La cosa es que Hace dos años No acababa el contrato Y venía libre Odriozola debe de irse Odriozola es que Tuvo la mala suerte De que cuando se lesionó Carvajal También estaba lesionando él Así que no pudo Aprovechar esa baja De Carvajal Para intentar Ganarse un puesto Y después claro Es que Odriozola Cuando ha jugado Este año creo que Todavía no ha debutado Pero cuando ha jugado En anteriores temporadas Ha sido Tres Odriozola Ha sido un desastre Cada vez que ha jugado Qué opinión Y defensivamente Claro Arriba sí aporta Pero es un coladero Ramos Alaba Ramos Varal O Alaba Varal No sé si es compatible Alaba con Ramos Y es que no sé Por qué me da a mí Que me va a llegar Alaba Y eso va a hacer Que salga Ramos Porque ¿Quién va a salir Sino Militado? A mí me encaja Que salga Militado Porque se me ha quitado Si hablamos de Odriozola Desastre Militado no se queda atrás Después vale Evidentemente No va a salir Nacho Nacho es un tío Que se parte la cara Que Yo creo que debería De seguir ¿Venderías a Jovic O lo venderías? A Jovic Lo vendía Yo creo que Jovic Al margen De que le han faltado Oportunidades Después ha tenido Muchos problemas Extra deportivos Jovic Jovic Para mí Tiene muy mala pinta Tiene muy mala pinta Bueno Hemos jugado Nosotros el día 30 Ahora sigue habiendo partidos Día 1 2 Y 3 Así que hasta el 4 Bueno claro Pero es que estamos En la nueva temporada Voy a avanzar Y voy a avanzar Un día de saquilla Y variando No sé qué pasa ¿Venderías a Marcelo Y como sustituto a Lava? Vendría a Marcelo Sí ¿Sustituto a Lava? Sí Yo creo que sustituto a Lava Porque al final Tienes a Lava Que puede jugarte De lateral izquierdo Cuando falte vendir Tienes a A Nacho Que puede jugarte También de lateral Yo creo que Reduciría el número De defensas En la próxima temporada De Madrid En lugar de tener 8 7 Que a Lava Sea parte De los centrales Y también sea De lateral izquierdo En caso de baja A ver Es que también depende Del rol que le quiera dar A Lava Si le quiera dar un rol De central titular Del equipo Claro entonces Si se tendría que buscar Otro lateral izquierdo Porque el día que falte Vendí Ya solo no jugarías Con tu lateral izquierdo Titular Sino tampoco Con tu central titular Porque Lava Jugaría de lateral Odriozola O militado de lateral No sé quién es peor Odriozola por lo menos A puerta arriba Así que Preferiría Preferiría Odriozola Marcelo debió de irse Hace dos años Si Si no hace dos años Pues el año pasado Cuando volvió Zidane Tendría que haber salido Marcelo Y haberse quedado Reguilón Pero también entiendo Que ahí Influye Influye Zidane Claramente Bueno Carvajal Vamos a dejar de hablar De Real Madrid Para volver a A la partida Que ya ha cargado esto Tenemos a Trent Alexander Arnold Como nuevo lateral derecho De la plantilla Sabéis que es un fichaje Que teníamos ya cerrado Teníamos cerrada La venta de Carvajal Y la llegada de Trent Alexander Arnold Y ahora simplemente Le voy a poner un plan de desarrollo Para que vaya Preparándose Mira pues va bastante corto De grana Tiene rendimiento ofensivo alto Pero en el resto Va bastante corto Le voy a poner este lateral defensivo Que Que le va a venir bien Que suba fuerza Sube aceleración Porque tiene mucha velocidad Pero poca aceleración Y que vaya entrenando por ahí Trent Alexander Arnold Por cierto Son las 5 y media Hace media hora Que seguramente se ha publicado ya Que seguramente no Hace media hora Más de media hora Que se ha publicado El interior derecho De nuestro equipo del multiverso Y tengo que deciros Que es Trent Alexander Arnold El jugador que va a jugar En ese centro de campo Va a ser Trent Alexander Arnold Y el suplente Es Rodrigo Gómez ¡Suscríbete!